Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a todos chavales a Call of Duty Black Ops 2 Bienvenidos a Call of Duty Black Ops 2 en 2019, creo que es uno de los últimos juegos que me quedan de Call of Duty Para decir como están en 2019, obviamente, y bueno, tenía pensado no hacerlo, pero digo tío, porque no, es otro Call of Duty Hay que hacerlo obligatoriamente, cojones, así que bueno, estamos aquí chicos Estoy grabando por la mañana 2.452 jugadores en línea Muy, muy, muy poquitos jugadores, la verdad parece ser que Black Ops 2 está muriendo, que coño está pasando Pero bueno, chicos, lo más importante, ya sabéis como trata este vídeo, como trata esta pequeña miniserie Que siempre lo hago durante todos los años, vale, para que veáis como está el estado de los juegos, de los Call of Duty actuales Y bueno, importante, no hay cortes, busco partidas, 3 partidas, duelo por equipo, dominio y si eso, yo que sé, otra vez dominio Otro duelo por equipo para que veáis lo rapidez que fluye, lo rápido que van las partidas, vale Lo dicho, sin más dirección, vamos a buscar partidas públicas del tirón, busca partidas principales, duelo por equipo, vale 790 partidas de 891, no está nada mal, la verdad, para mí creo que es uno de los juegos que más jugado está actualmente Call of Duty Black Ops 2, es decir, que hay muchos hackers, las cosas como son, hay que tener mucho cuidado con los hackercillos que hay por ahí Pero bueno, intentaremos no encontrar, bueno, intentaremos no podemos porque intentaré tener suerte, que no lo creo Porque yo, búho y suerte no son compatibles, pero bueno, vamos a jugar, lo dicho, con un par de subfusil, un fusil de asalto Para que veáis, básicamente, tampoco quiero, no, tampoco voy a sacarme la mejor partida del mundo, ni tampoco quiero eso, vale No sé ni qué rachas tengo, tú, no sé por qué tengo esta mierda, pero bueno, vamos a ponernos esto, esto y esto mismo A ver si sale o no, sale, ya he dicho que tampoco voy por las rachas, vale, vamos a ver para que veáis la conexión Para que veáis si hay hacker, cómo busca partidas, ¿sabes? Cositas así para que lo sepáis todos Mapa de raid, me gusta, empezamos fuerte, raid, para mí uno mismo va a preferir en este juego, vamos a darle caña Y bueno, lo dicho chavales, muchos me lo decís, que bueno, que suba, aparte de Call of Duty Black Ops 2 Es para mí uno de, bueno, los que me ha impulsado a crecer en mi canal De no ser, de tener casi mil suscriptores, a terminar un año con tres mil suscriptores, casi tres mil Fue una puta locura, la verdad, sinceramente, muchísimas gracias a todos Y gracias de nuevo a todos los que estéis ahí a tope, apoyándome en el canal, de verdad, sois los grandes, sois grandes Pero bueno, mapa de raid, colina, de no sé qué, no sé cuánto, vamos a jugar con las caraches primero Luego, si queréis, jugamos con otra arma, no me importa Los chavales, esta es mi cuenta principal, ¿vale? Por si me vayáis a preguntar, esta es mi cuenta principal Soy prestigio maestro, llevo aquí 22 días de juego Juego en la secundaria para que no, para jugar con vosotros, básicamente, no es por otra cosa ¿Vale? Así que no, que no os extrañe Monkey Devil, quiero ver la repetición de este hombre Vale, me ha visto, me ha visto rápido, ok Pensaba que, dios tía, muy rápido apunta a ese hombre, ¿sabes? Vale, vale, bien, 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 bien ¿No te mueres o qué? Hay que tener cuidado, madre mía, sí que hay gente ahí, ¿no? Hostia, sí que hay gente ahí, chaval, no me esperaba tanta gente por ahí Otra vez el Monkey Devil este, tío Bueno, tú, ¿cómo se da la vuelta? Vale Vale, 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 no tengo nada que deciros ¿Dónde está el Nota, tío? Sí, sí, gasta más bala ¿Vale? A ver, es que tengo otro por ahí, efectivamente Efectivamente, me mata, uh, cuidado No, me mata, qué cabrón, me mata a mi chaval, flipante Vale, lo dicho, por cierto, en este juego también voy a crear dos miniseries, por así decirlo No sé cómo llamarlo, la verdad Una va a ser el Rock 2, Gol Tío, ¿en serio están jugando con ligeras, tío? Una va a ser el Rock 2, Gol, Cuchillo Balístico Que muchos me lo preguntáis, tranquilo, que vendrá Cuando tenga más tiempo empezaré a grabarlo y tal, ¿vale? Sin ningún problema Otra vez la cabeza la acabo de dar, pobrecillo Eh, hostia, vaya el agaso, tío Nada ¿Qué, uno? A ver, sí Madre mía, tío Qué gente más cerda, por favor Mira el Nota, este es hacker, tío Este es hacker, vale, vale Vale, pero primera partida me encuentro un hacker Venga, pues estamos bien Está fácil La cosa está fácil La cosa está fácil, papi La cosa está sencillamente rápida ¿Qué hay otro? Ah, pues la han matado No hay ni nadie Vale Eh, bueno, pues nada Primera partida y me encuentro un hacker No me esperaba, la verdad, sinceramente Pero me acaba de coger un poco como de sopetón, ¿sabes? ¿Quién me está disparando, tío? Ah, y aquí hay uno Ahí está, el otro muerto ¿La ha matado? Me voy, me voy Tira para atrás, me va a tirar para atrás Es que tiene 50 balas, ¿sabes? El pavo ¿Dónde está, tío? Me están tirando pen los cabrones Y no me gusta que me tiren pen Míralo Qué cerdo, tío Sabía que había gente ahí Tío, sabía que había gente ahí Pero no ha podido hacerle nada Ese va a ser muy pesado, tío El pavo ese El monkey este de mierda Con la Pw sin... Sin saber nada Una máquina, tío Está hecha Creo que va a aparecer Me ha bloqueado la consola Me acaba de bloquear la consola De verdad No jodas No jodas Me acaba de bloquear la consola, tío Bueno Esto es... Call of Duty Black Ops 2, chavales En 2019 Bueno, pues... ¿Qué hago, tío? Vamos a apagarla, chavales Pequeño corte en el vídeo Y ahora regresamos, ¿vale? Así que, bueno, nada Corte y ahora regreso, chicos Bueno, chicos Ya estamos aquí Eh... Corte bastante corto Jaja Viva la redundancia como hilo No, hombre, chavales No habéis notado nada Pero bueno He tenido que apagar la consola He tenido que reiniciar El examen ese de que No se haya perdido ningún dato Etcétera Lo bueno Me quito el puto hacker del medio Que ya me he encontrado La primera partida un hacker Y me ha bloqueado la puta consola No sé si es por culpa de él O por culpa de mi consola Puede ser No tengo ni idea Eh... Ya sabéis que mi cuenta Esta cuenta principal Me hackearon hace un montonazo de tiempo Cuando apenas subía vídeos a YouTube y tal Y bueno Pues tengo No sé si a lo mejor El problema de ella Que esté infectada o algo de eso Que espero que no La verdad Partida empezada Eh... Vale Bueno, vamos a jugar un poco Vamos a darle aquí un poquito de fuerza A ver si podemos Vale Y nada Vamos a intentar Ganar la partida Esto es lo primero Vamos a intentar ganar la partidita un poquito A ver si podemos Que lo veo a lo mejor complicado Porque el otro equipo parece que es bastante bueno Tiene toda la pinta No quiere nadie, ¿no? No digo A ver si va a haber gente por aquí No Va perfecto Va con ligera por cierto Ese hombre Y con buscador de blanco Con buscador de blanco Ese hombre Sí señor Ajo la espalda, tío En serio No me esperaba yo Un otro por la espalda La verdad Ahí se ha tirado uno Ah, me lo quita Qué cabrón Te puede morir Madre mía Muere ese tío Y el otro no muere Pero qué coño Me estás contando De verdad, tío Madre mía Este mapa la verdad Que me gusta, tío Me gusta mucho A ver Qué joder Qué vista No lo he visto yo Me acaban de disparar, creo Sí, sí ¿Cuántas balas necesitas Para morirte, crack? Madre mía Aquí nadie Tiro para atrás Quírate de en medio, por favor Vale, me cargo a ese Buena A ver Con ligeras Ah, no Yo no sé Qué coño, tío Cómo me puede aparecer Por la espalda Sin sentido No tiene sentido Eso que acaba de pasar Ese respawn Se ha vuelto Mira el respawn, tío Pero Pero qué coño Me estás contando, tío Por la espalda otra vez Pero tío Tío, tío, tío Tío, tío Qué coño está pasando hoy Qué carajo está pasando Qué puñeta está pasando Espera tú Que voy a dejar de mirar Y me voy a matar Ahí tienes a otro, tú Se ha ido Me llegas a matar Y me pego un tiro ¿Sabes? Con la pistola Ay, Dios mío Bueno, pues nada Todo el rato Por las potas de la espalda ¿Sabes? No sé la gente Cómo caño Me está viendo hoy, tío De verdad Llevo fantasma Creo, ¿no? Si no me equivoco Llevo fantasma Ay, me cargo a los dos No está mal Y no habrá nadie, ¿no? Otra vez Otra vez me van a matar Por los palos ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¡No puede ser! ¿Qué dices, tío? ¿Pero qué me estás contando, chaval? ¡Ostras putas, tío! A ver, lo que a mí no me pase hoy Madre mía Madre mía Con la ligera, tío ¡Ostras putas! ¿Qué cojones? ¿Qué coño? ¿Qué coño, tío? De verdad Hay otro gilipollas Que a los aligeras Ya es lo que me faltaba, tío Tío Por favor Paren Paren, porfita Paren Paren, porfa Paren Te pido Un poquito De que no uséis Las putas ligeras De los putos cojones De los cojones, tío Si está la polla, tío De verdad Las putas ligeras De los huevos De verdad, tío Es que toca Toca la moral De una manera, tío Que no sabéis cuánto, tío Os lo digo de verdad Toca la moral De una manera Flipantísimo, tío Y este hombre, tío Aquí en medio De verdad Es que toca la moral Muchísimo Muy tocho Muy tocho No puede ser Vale He tirado esta mierda, tío Todos por las palas ¿Habéis dado cuenta? Otra vez ha cambiado el respawn Si no me equivoco Están aquí ahora ¿Cómo no te han muerto, tío? ¿Cómo no te han muerto? No entiendo Yo no entiendo Vamos a silenciar este hombre Vale Coño Buah, tío No sé ni cómo coño lo mataba No preguntéis mejor eso No tengo ni puta idea De cómo coño lo mataba ese Y como antes No pude matar al anterior ¿Sabes? Eso sí que me ha quedado loco Loco, loco, loco Vale Ahí no hay nadie Me extraña mucho Pero bueno Ahí hay un sniper Vamos a ir a por él Vale Por las palas Por las palas, papi Qué raro, ¿no? ¿Quién lo mata? Venga Lo mata a mi compás Supongo, ¿no? Supongo Otra cosa es que lo mate De verdad Aquí no va a aparecer nadie, ¿no? Madre mía, tío 27-9 Bueno, hemos remontado la partida Eso está bien Hemos remontado la puta partida Vale, chavales Bueno, pues Siguiente partida Vamos a meternos En... No tengo ni idea De dónde vamos a meternos, tío Vale, vamos a meternos en dominio A ver si hay mejor Gente jugando, tío Y por favor Que no haya gente rara, tío Porque es que Hay hacker Es que el mod SQRR Ese tiene que ser hacker Seguro Seguro Mejor pescuezo ¿Por qué hay muchos hackers Juegos en este juego? Porque pusieron Las... Las X lobbies estas raras De... Que te infectaban Las pusieron gratis En el modo En el modo TVS Como se llama No me acuerdo Como se llama eso, tío Y claro Todo el mundo la podía En el modo cine, perdón Y claro Todo el mundo en ese momento Podía utilizarlo, obviamente Vale Que yo vea aquí los nombres Que no me suenen ninguno Así de hacker ni nada Que espero que no Me haría bastante ilusión La verdad Vale De momento No me encuentro a nadie, ¿sabes? Hay gente Hay gente española Por cierto Y bueno Venga Vamos a darle Vamos a jugar con la Con la Con la Con la Con la Con la No sé con qué voy a jugar La verdad Depende del mapa que toque Juego con una Con otra Venga Siete jugadores Están yendo gente No sé por qué Se necesitan más jugadores Para equilibrar equipos Sí Efectivo este Uy Uy A ver Estaríes hartos ya También de ver un poquito Call of Duty Blackout en mi canal Pero bueno Tenía que hacer el vídeo este Porque no sé Tenía que hacerlo Tenía que hacerlo básicamente Vale Dominion Express Bueno Podríamos jugar con su fusil Podríamos jugar con su fusil En verdad Con la PW ¿Queréis que juguemos? Venga Vamos a jugar Venga A full Cora es, tío Vale Vale, buena hora Sí, señor Después de esta partida Vamos a jugar Otras partidas más Otro duelo por equipo En este juego Sí busca duelo De dominio Baja confirmada Busca y destruir En modos de juego Como rebota, rebota Cosas así Vale Francotirador Todo ese rollo Lo busca y lo encuentra Porque hay gente jugando ¿Vale? Eso es lo bueno de este juego Que a pesar de los años La gente todavía sigue jugándole Y dándole bastante fuerza Así que eso está chulo Vale Vamos con la PW Con 65 manos en el cargador ¿Para qué? Para echarle balas Ahí, hombre Sí, señor Echarle balas Que carne ya lleva Muy bien Así que bueno Vamos a darle Vamos a intentar Que ni nadie Acaban de tirarme una piña A mí me ha dicho Ah, vale Sí, mi compa Uh, no lo he visto yo Hostia, qué buena, ¿no? Me ha reventado La cabeza Vamos El tío me ha reventado Que flipa ¿No hemos cogido la bandera? What the fuck Quiero ver la repetición De ese hombre Tío, hay gente muy rara Jugando ya este juego Ya, ¿eh? Ya eso Me desconcierta Por cierto Parece que tienen 300 vidas ¿Sabes? Los notas estos No puedo, tío Tengo que jugar con fusil de asartos Ya Si no quiero que me revienten Tengo que jugar con fusil de asartos Importante ¿Quién coño mata tanto, tío? A ver que me lo explique Porque vamos El tío ese no veo Cómo está matando Otra vez por la espalda, tío Otra vez por la puta espalda, macho Nada más que me pillan por la espalda Claro que sí Estamos perdiendo A Estamos perdiendo A Vale Me van a aparecer por aquí, creo yo Y me van a matar Va, arriba, tío Estaba arriba el cabrón Toma respawn, guapo Toma respawn de la polla, chaval Toma respawn, guapo, guapo Para tu body ¿Qué dices, chaval? ¿Qué dices? Eso no te lo creen ni tú, chaval Lo que me acabas de hacer ahí Eso es imposible, papi Pero imposible lo que me acabas de hacer Porque es que te iba a matar yo, vamos Me toco los cojones Muerte ya Tío, pero ¿por qué coño me aparece otro por aquí? Buah, qué cabrón, tío Bueno, tú, el pavo ese no se le mutó a la mira o qué Joder No entiendo aquí Yo la gente Yo aquí la gente no lo entiendo para nada No sé si aquí Pero ¿por qué he fallado tantas putas balas hoy, tío? No entiendo Coño, ¿y este hombre? Vamos a meterlo por aquí Vaya explotada Le ha metido el compañero, ¿sabes? El enemigo El compañero, no El enemigo Mira, me llegas a matar desde ahí, crack Me acabas de Me llegas a matar desde ahí Y me voy a cagar en los putos muertos de Vamos, ya es que me cabreo Ya en serio, ¿eh? Estoy llegando a un punto que me estoy cabreando Pero ¿por qué la gente es tan buena, tío? En este puto juego Ay, Dios mío Ay, Dios mío Papi Vale A ver Por una parte Me gusta que la gente sea buena jugando ¿Por qué? Porque así me aprendes, tío Así me aprendes a jugar Y a enfrentarte a gente mejor Porque es verdad Que te enfrentas a gente mejor Lo malo Que no sé si la gente son hacker o no ¿Sabes? Que eso también es un punto Por así decirlo importante Porque si son hacker Hostia, no vale para nada Porque son hacker Y te van a ganar siempre, ¿sabes? Eso por si se cruza, ¿eh? Chavales, por si acaso no lo sabéis Será por si se cruzaba o no Hay gente mala Luego está Gente buena Me estoy dando cuenta La manera en la que juegan ¿Sabes? Y te das cuenta en verdad Y es curioso ¿Vale? ¿Vale? Aquí abajo creo que hay uno ¿Este se ha cargado todo mi compañero o qué? No voy a hacer nada No voy a sobrarme ahí Ni de muerto Mira el tío Cómo se iba a girar Lo habéis visto, ¿no? Me has asustado, capullo Te vas a morir Vale Me tiran un pen, tío Pero Hay otra cosa más Aqueosa que me tiran Los putos pen, tío De verdad Es que lo odio Odio los putos pen Vale, no voy a tirar nada Aquí no voy a asomar Tienen todos fantasmas, por cierto Van todos con fantasmillas No hay nadie por aquí Voy a esperarme, ¿vale? Y he podido matarlo Pero no he querido mejor Porque eso era gastar balas En un momento crucial Vale, nada Dieciocho, nueve Los otros son tres Bueno, no está nada mal La verdad No sé lo que cabe Dieciocho, nueve Bueno Tengo el ataque relámpago Nos podemos sacar la racha Estaría bien La verdad Sacamos esa rachita Y a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Son setecientos cincuenta puntos Si no me equivoco Me queda mucho todavía Para el helicóptero Tengo que matar Creo que un par de ellos Creo Tiro esto Cuatro segundos Dos segundos ¿Vendrán por la espalda? No Por la espalda no han venido Vale Tengo fantasmas Así que Vale, guay Es que lo mejor hay uno Vale Podría escoger la Efectivamente Bien, tonto Bien Había escogido la bandera Tío Estaba visto el equipo ahí Que uno, eh ¿Qué coño? Te han tirado aquí una piña Me he quedado un poco loco Me cago en la puta Si es que sabía que estaba ahí Cabrón Si es que te sabía yo Que estaba ahí Me cachi en hielo Madre que parió al demonio A satanás Y por aquí no vuelvan más Nos cogen la bandera En nuestra puta cara Tío Te va a matar ahí Todo, cabrón Te va a matar No, que te ha matado ¿Qué coño? Que te ha matado Crack Perdemos C, tío De verdad Ah, no, no Que la hemos perdido Vamos Literal Vale Puedo cubrirte Me van a aparecer por ahí Verás tú Vale Por abajo creo, ¿no? No sé exactamente Dónde están No tengo ni puta idea Dónde está mentira Esta mierda, tío Te he cogido Vale ¿Qué hay gente? No Uy, cuidado con las piñas Vamos a tirarlo Vamos a tirarlo Vamos a tirarlo Nadie por ahí Ahí hay uno, ¿eh? Otra vez mismo, tío El hijo de puta Va por mí El cabrón, tío El hijo de puta Va por mí A saco, tío Tío, tenías un helicóptero encima ¿Por qué coño no? No entiendo, tío No entiendo Cómo juegan esta gente Triple Por la espalda, tío Por la espalda, tío Eh, esta gente Lo que viene siendo dominio No entienden No entienden el término De dominio, ¿no? Me estoy dando cuenta Que el término Lo que viene siendo dominio No lo entienden Eso dentro de lo que cabe Creo que es un problema Ah, la ha matado mi helicóptero Qué grande ¿Quién coño me ha matado, tío? Hostia, tío Qué cabrón Vale, vale, bueno, bueno Dentro de lo que cabe V-SAT orbital enemigo Claro, sí, joder Claro que sí Claro que sí Claro que sí, coño La que te acabo de hacer, chaval La que te acabo de hacer Buena Aquí hay gente Sí, efectivamente Un coño Sí que hay gente ahí Joder Sí, hay gente ahí Dentro de lo que Ha metido Ah, vale, digo Digo, ¿verdad? Tú que has metido El Dragonfire ahí dentro, ¿sabes? Vale, la partida Esta está perdidita No me importa ya Porque es que mi equipo Es un patata, tío Pero patata, patata, patata Yo no sé qué coño Hace mi equipo, tío Porque otra cosa No sé qué carajo hace La verdad Es V-SAT La da la puta vida, tío Que es la putada, tío Vale Están disparando No tengo ni puta idea De dónde me está disparando Vaya lagazo, tío Me ha pegado ahora Vaya puto lagazo Mi equipo Le tiran un V-SAT Y se van Claro que sí, joder Esa es la puta actitud, coño Esa es la actitud Que yo quiero Esa es la fucking actitud Ahí en el medio El mapa 38-17 Chavales No ha sido mi mejor partida Pero he quedado Por encima de todos Eso me encanta Me congratulo un montonazo Bueno, por puntos no Pero por baja sí Que es lo que más interesante A ese tío Ya le puedes tirar Le puedes pegar Mira Te puedes acercar a ese chaval Coges la pistola Y le das un toque en la cabeza Así Hola compañero Te estoy matando por detrás ¿Sabes? No sé si estás dando cuenta Pues igual Voy a jugar otra partida, chicos Pero esta vez duelo por equipo ¿Vale? Y vamos a darle fuerte Oye Venga, vamos a ver si Me toca un equipo Normalito Por favor No me sea tan difícil Tío Tampoco Tanto no quiero Tampoco pido tanto No, esto Domino, no, por favor Vamos a quitarnos la PW Vamos a jugar con la MS No, hombre A ver Depende el mapa que toque Juego con una con otra Esto por aquí Esto por aquí Aquí, aquí Vamos a ponerle silenciador Vamos a ponerle esto Total Vamos a ponerla en oro Que mola más Venga Duelo por equipos A ver No importa que esté empezada Porque el vídeo ya va a terminar No sé cuánto tiempo Ha durado este vídeo Pero bueno Vale Partida Empezada Sí, obviamente ¿Para qué coño nos va a tocar Una partida En el mapa de dron, chaval En el mapa de dron La casa de dron La casa de dron Vamos todos a la casa de dron Bueno Bueno, 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 bueno Vamos a jugar con esta entonces Vamos con esta porque No puedo jugar con un subfusil En este mapa, tío A ver, como poder puedo, ¿sabes? El primero, por cierto Como podré, podré Pero Está mejor Jugar con un fusil de asalto Ya que tienes Por la espalda, tío ¿Qué coño? Hostia, tío No me he dado ni cuenta Que por ahí había uno, ¿sabes? Me acabo de quedar flipado Me acabo de quedar Anodadado Asustado Sí, que hay el nota, tío Pero te puedes morir, ¿sabes? Gracias, oye Aquí no va a aparecer nadie, ¿no? Estaría feo Como digo, vea tú que el respawn este Que es más loco que... Este mapa está chulo también, la verdad A ver, bueno, dentro que cabe Chulo Ah, me mata, me mata, me mata No sé dónde está, tío ¿Qué coño? Me acabo de sacar una doble Me acabo de sacar una doble Aparta ¿Tengo secundaria? Sí Qué guay, ¿no? ¿Por qué me hace impacto, tío? Tienes un puto coche Que te acaba de explotar al lado, ¿sabes? Llame mentiroso, ¿no? He escuchado Estoy escuchando la puta de eso, tío Ya sé yo, digo Digo, ya sé yo que estoy escuchando algo de... De esto, tío De esta mierda Tira un C4 ¿What? ¡Si no he disparado! ¿Qué dices? ¡Madre mía! ¿Pero qué coño me estás contando, tío? Pero venga ya, hombre Venga Hoy no es el día De calos dute Black cost 2 Hoy no es el día De calos dute Black cost 2 Ahí creo que hay uno Hoy no es el día De calos dute Black cost 2 Hoy no es el día Hace 4 Te acabas de comer, compañero Madre mía Escuchis mod Jugando con una ligera Desde punta Desde Estocolmo Está jugando ¡Madre mía! Escuchis mod triple ¡Sí, señor! El mejor jugador Del puto mundo Este hombre ¡Sí, señor! Calos dute Black cost 2 En 2019 ¡Madre mía! Aquí lo tenéis El mejor calos dute Del mundo Hackeado Hasta las manillas Increíble ¡Sí, señor! Me encanta Me encanta este videojuego online ¡Joder! Me encanta este videojuego online Me dejas Gracias A ese voy a matarlo Porque es un puto cerdo de mierda Para ti, caballero Puto cerdo de mierda Toma Voy a subir para arriba Voy a matar a este hombre Y me mata Cuchis mod De nuevo ¿Por qué? Porque es una Máquina de matar Es una máquina De matar Flipante Hay otro hacker Por cierto Ya hay dos hackers En la partida Cuchis mod Llega de nuevo Se hace un 10-0 Se va a sacar A su puta madre En carzoncillo también ¿Por qué? Porque puede Porque se lo puede permitir Me mata Cuchis mod Le da igual todo Parece ser que tiene También canal de YouTube Ese hombre Sin que pasase por su canal Dejar un dislike E insultarle Por usar puto hacker de mierda ¿Vale? Así que bueno Pues vamos a esperar A que no me encuentre A Cuchis mod Por favor No tengo ganas De que me encontrame A Cuchis mod Ese hombre me ha visto No sé si No sé si va a tirar Por aquí o no Acaba de disparar Alguien Dani Cos Eres muy malo Crack Eres demasiado malo Tú Lo siento Que te falte el respeto ¿Vale? ¡Vámonos! ¡He matado a Cuchis mod! Grande Grande Sí señor He matado a Cuchis mod Se saca el cuarzo Saca el cuarzo Y termina la partida Madre mía Tío Pues nada chavales 15-9 Jugando con dos hackers Cuchis mod Se ha sacado Todas por renga Porque se ha quedado Un 15-1 Y ese uno Lo he matado yo Matando al hacker Chaval Y nada chicos Aquí Call of Duty Black Ops 2 Merece la pena comprarlo El juego está guapo El juego es un pedazo De Call of Duty Las armas están muy bien Los mapas están muy chulos Pero ahora actualmente Hay muchos hackers Que te bajan Que te bloquean Que te quitan Que te ponen Que te putean las partidas Que es lo más importante Y ahora mismo Actualmente No está en su mejor momento Call of Duty Black Ops 2 2500 jugadores 2700 jugadores Actualmente 17 de mayo De 2019 Jugando a las 2 de la tarde Hora española Y nada chicos Espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Comentarme lo que os ha parecido No voy a dar opinión De este juego Venlo por vosotros mismos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós